Una vez más, la Televisión Autonómica de las Islas Canarias acude a eventos tan importantes como es la TLP Tenerife 2024 para que cada canario desde cualquier isla pueda disfrutar de este tipo de eventos. Por eso, quédense para descubrir toda la programación que ofrece el recinto ferial de Tenerife en estos días de la TLP. Mírame, Mírame Canarias Vuelve la TLP a la isla de Tenerife gracias al cabildo de Tenerife porque hemos tenido unos parones en los que no hemos podido disfrutar de este tipo de eventos. Aquí tenemos a la presidenta del cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de volver a recuperar la TLP después del parón y del anterior equipo de gobierno del Partido Socialista. No creyeron en este tipo de eventos. Un evento que es de los más importantes a nivel de toda España y que nos coloca en el mundo de la tecnología y de la innovación a nivel mundial. Un evento que alberga a miles de personas durante unos seis días aproximadamente, no solo de anime, de videojuegos, de innovación y de tecnología. Sí, no solamente de estas actividades que son tan importantes. El otro día se presentaba una persona, un médico, que es hoy quien maneja uno de los robots más complejos que sirve para operar el cáncer de próstata, que son los Da Vinci. Y me decía, yo soy telepero y gracias a la TLP y gracias a los gaming, al gamer, bueno, pues tiene la habilidad, la precisión para poder manejar estos robots. Así que la gente, los jóvenes que están aquí son los grandes profesionales del futuro, de esas nuevas profesiones que hoy quizás ni siquiera acertamos a advertir cuáles van a ser. Estos tipos de eventos no solamente son diversión, sino que por lo que me comenta, pues ayudan a nuestro futuro y a nuestro desarrollo, porque sin promover esa tecnología, esa innovación, no podríamos llegar a los resultados que tenemos ahora. Y tenemos que decir que dentro del peso económico de Canarias y de Tenerife, todo lo que tiene que ver con la tecnología, la audiovisual, la digitalización, el anime, los dibujos 3D, hemos duplicado el peso económico que tienen dentro de la economía de Canarias. Así que también es diversificación hoy, real ya. La TLP de Tenerife se está convirtiendo o ya se ha convertido en un escaparate para todo ese talento canario, para todas esas empresas de innovación y de tecnología y para que puedan darse a conocer a nivel internacional. Mira, estamos al lado de un stand que es de factoría de innovación, donde tienen un videojuego, que lo tenemos aquí, que se va a presentar en enero y se está probando ahora. Y es un videojuego que se ha creado íntegramente en Tenerife y está a punto de comercializarse. Su héroe se llama Arico y, bueno, yo creo que es importante. El Battle Arena va a ser uno de los videojuegos que se han hecho aquí, con talento de aquí, como tú dices, con chicos y chicas que tienen un gran talento, no solamente en la parte de ingeniería del software, sino también en el desarrollo, desarrolladores de software, también grandes dibujantes, es decir, detrás de este videojuego hay muchísimo trabajo y muchísimo talento aquí en Tenerife. Desde el Cabildo se trabaja bastante para que haya un abanico de oportunidades y de opciones para poder desarrollarse en cualquier ámbito. No solamente nos enfocamos en este tipo de actividades, sino que, por ejemplo, tenemos este stand que es Tomate un Respiro, en el que se anima a una vida saludable, no solamente tanta pantalla, sino que también un equilibrio. Sí, tenemos el stand saludable, tenemos también la zona donde las chicas también juegan, que a veces nos olvidamos que también las chicas, las mujeres, tenemos habilidades y estamos jugando, como cualquier, sin problema, sin diferencia de género, también tenemos stands, que yo creo que son muy interesantes, que tienen que ver con el desenganche de las pantallas, es decir, que lo que recomendamos aquí es un uso responsable de las pantallas. Tenemos el eSport, tenemos, como estás viendo, el FIFA, que se está jugando ahora mismo, y distintas comunidades que se sienten seguros y cómodos en este espacio, como es la comunidad del K-Pop. Durante toda esta semana se ha estado celebrando el concurso, mañana es la final de K-Pop, que su ganador podrá tener un viaje a Corea, con un acompañante, y el domingo, pues toda la comunidad de cosplay, y vemos algunas de las caracterizaciones que son muy profesionales. Una oportunidad en la que colaboran las entidades privadas con las públicas, tenemos también uno de los stands, mencionando Corea, en el que la Universidad de La Laguna se ha establecido, para dar unas clases iniciales de coreano y de japonés. Sí, está presente en la Universidad de La Laguna, está presente en los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, están presentes grandes empresas internacionales, como es Intel, es decir, este es, como decías, un gran escaparate, un gran evento tecnológico, que tiene una dimensión que va más allá de Tenerife, de este recinto ferial. Tenemos que pensar que solo los invitados, los 22 invitados que vienen a dar sus clases magistrales, reúnen entre todos 67 millones de seguidores en todo el mundo, con lo cual este evento, la TLP, está siendo transmitido al mundo entero. Muchísimas gracias, Presidenta, por atendernos y explicarnos cómo este tipo de eventos benefician a nuestra población, y le dejamos que disfrute, porque como usted ha mencionado, las chicas también juegan, y usted, por lo que tengo entendido, va a jugar en el escenario. Yo ya, sí, que he jugado con, además voy a jugar con el EGATESA, en el FIFA, y la verdad que es fenomenal, apuesta seguro, vamos a ganar los de Tenerife, las guerreras, como siempre. Muchas gracias, Presidenta, y nosotros vamos a ver cómo se desarrollan estas jornadas de la TLP de Tenerife. Continuamos descubriendo todo lo que ofrece el recinto ferial de Tenerife, en estos días de la TLP de Tenerife, y por aquí, si no me equivoco, tenemos al Consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez. ¿Cómo está, Consejero? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Disculpe que le estamos interrumpiendo, vemos que está ahí disfrutando de toda la tecnología de estos días de la TLP de Tenerife. Pues sí, la verdad que es una oportunidad para poder conocer las últimas tendencias en un montón de ámbitos vinculados con las tecnologías, con el mundo de los eSports, de los videojuegos, de la animación, del mundo manga también, del kip-pop. Es decir, tenemos un montón de actividades que se están desarrollando estos días en la TLP. En algún momento del día llega a haber hasta 60 actividades diferentes que poder disfrutar aquí en la TLP. Es imposible para una persona estar en todo, con lo cual estamos muy contentos y seguimos animando a la gente que venga a participar porque para todos los públicos, para todas las edades, sin duda hay alguna actividad que desarrollar. Consejero, durante seis días el recinto ferial de Tenerife está haciendo una oportunidad para esas empresas del archipiélago para promocionarse y dar a conocer toda esa innovación que existe en nuestras islas. Por supuesto, esa es quizás la parte lúdica, es la más conocida, vinculada con el ocio tecnológico de la TLP, pero para el área de innovación del Cabildo de Tenerife es más importante esa otra agenda paralela que se desarrolla durante la celebración de la TLP, que es la oportunidad de que empresas canarias pongan en conocimiento, difundan, se pongan en contacto con otras grandes empresas que también vienen, tenemos grandes multinacionales que están presentes aquí en la TLP y sea también un entorno favorable para la generación de actividad económica, la generación definitiva de empleo cualificado. Hay una parte muy importante también de la TLP que tiene la posibilidad, que tiene el talento canario, la posibilidad de presentar desarrollos incipientes de proyectos, por ejemplo, vinculados con el mundo de los videojuegos, que han desarrollado chicas y chicos de aquí, de Tenerife y que van a tener la oportunidad de presentarlo a las principales empresas del sector, de tal manera que a lo mejor dentro de un año o dos años nos encontremos en las consolas, en los ordenadores, con algún juego, como de hecho ya hay, que haya sido idea y desarrollo de algún canario, de algún tenerfeño. Es un sector que crece, que en Tenerife tiene ya una presencia muy importante, tenemos en general dentro del mundo de la animación audiovisual y del videojuego pues empresas con un volumen de contratación ya de más de 100 personas, es decir, es un sector importante y que eventos como este ayudan a consolidarlo, a generar también vocaciones, porque bueno, entre los 60.000 aproximadamente visitantes que vamos a tener, pues muchos de ellos surge la chispa, la vocación por vincularse con el mundo de la tecnología y desde luego eso es lo que nos permite seguir poder ofreciendo talento canario a las empresas tecnológicas que deciden instalarse en Tenerife. Desde luego esto es un evento que es como una iniciativa para esa juventud de Canarias para demostrar que aquí hay talento, aquí hay innovación y aunque estemos en las islas también tenemos esos recursos para poder desarrollarnos. Por supuesto, y este evento es la punta del iceberg de todo un esfuerzo que hacemos desde el área de innovación del Cabildo de Tenerife, es una prioridad de nuestra presidenta Rosa Dávila y ya digo, no solo la celebración de eventos, estamos ahora mismo en la licitación para ampliar el supercomputador que tenemos en el ITER y convertirlo en uno de los 3, 4 más potentes de toda España. Eso es un servicio que se da a las empresas que están instaladas en Tenerife y que las vuelve más competitivas. O también la conectividad, ese esfuerzo que hacemos también desde el Cabildo en cables submarinos que nos permiten estar conectados por fibra óptica a través de 11 cables internacionales de cables submarinos y que vuelven a Tenerife también uno de los territorios mejor conectados del mundo. Por tanto, no son solo estos eventos, es también un esfuerzo que hacemos en otras líneas de actuación por parte del Cabildo para que Tenerife se convierta o se siga desarrollando como un destino también para empresas vinculadas con el ámbito de las tecnologías y lo digital. Es decir, que el Cabildo está trabajando arduamente para conseguir esa evolución y que no solo se quede en la TLP de Tenerife, sino con muchísimas más acciones. Por supuesto, cuando hablamos de diversificación del modelo productivo, estas son acciones concretas. Queremos avanzar porque Tenerife sea también un destino no solo vinculado con el turismo, sino también un destino donde se puedan desarrollar actividades vinculadas con la innovación y la tecnología. Y es uno de los esfuerzos, como digo, una de las prioridades del grupo de gobierno, de nuestra presidenta, desarrollar en todos aquellos aspectos donde Tenerife es competitivo. Y este es uno de los ámbitos donde Tenerife es muy competitivo, fundamentalmente por todo el talento que tenemos presente. Muchísimas gracias, consejero, por atendernos y explicarnos todo ese talento que hay en las islas en cuanto a innovación y a tecnología y que seguiremos viendo en los siguientes actos y acciones que se hacen desde el Cabildo de Tenerife. Por supuesto, y a disposición de ustedes cuando quieran. Muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir descubriendo ese talento canario y esa tecnología que existe en el archipiélago. Ahora estamos en el escenario principal del recinto ferial donde se está realizando la TLP de Tenerife durante estos días, donde acoge a miles de personas y por aquí creo que tenemos al consejero de Industria y vicepresidente del recinto ferial de Tenerife. ¿Cómo está, consejero? Pues muy bien, buenos días a todos, ¿qué tal? Creo que le pillamos ultimando esos detalles para que todo salga perfecto. Sí, efectivamente. Bueno, estamos ya a punto de abrir las puertas para esta nueva jornada de esta TLP, una TLP que acaba ya este próximo domingo y la verdad que siempre hay detalles de última hora que por supuesto nosotros como responsables de esta gran nave del recinto ferial tenemos que poner el do de pecho, el máximo, para que lo que es este evento sea un éxito como está siendo hasta ahora. Las instalaciones del recinto ferial de Tenerife no solamente acogen esta TLP tan aclamada por esas personas amantes del anime, los videojuegos y la cultura, sino que también a lo largo de todo el año acoge diversos actos que son de interés de todo el público en general. Exactamente, es que desmontamos lo que es la TLP el próximo domingo y ya el próximo fin de semana tenemos un concierto en esta gran nave que es el concierto del cantante Saico, pero es que después, el siguiente fin de semana tenemos otro concierto que es una cantante española muy conocida por todos que es Isabel Pantoja, a mitad del mes de septiembre. Es de montar lo que es el escenario del concepto de Isabel Pantoja y tenemos que montar todo lo que es la logística para el gran salón del automóvil que vamos a celebrar aquí en el recinto ferial, que se celebra cada dos años, la primera semana de octubre. Desmontamos lo que es el salón del automóvil y tenemos la feria tricontinental de artesanía que vienen artesanos del continente también americano durante dos semanas al recinto ferial durante todo el mes de octubre. Acabada esa feria, tenemos nuestra feria de Esposaldo, la tradicional también aquí en el recinto ferial que la celebraremos los primeros días del mes de noviembre. Y una vez finalizado Esposaldo tendremos también otra feria propia del recinto ferial que es Feboda, para quien quiera planificar un acto tan bonito como es la celebración nocial de la boda para el próximo año, pues aquí en Feboda al final del mes de noviembre también tendrán grandes profesionales donde podrán ver lo que hay en Tenerife dentro de lo que es ese sector. Una vez finalizado Feboda tenemos también un evento deportivo que organizamos desde el Cabilo la primera semana de diciembre y finalizamos, como no, con nuestro Parque Infantil de Tenerife, nuestro pit en Navidades para todos nuestros niños de Tenerife. Así que aquí no paramos, como se dice coloquialmente, y por eso también estamos viendo un poco esa planificación que sale, lo digo así en grande, gracias a los grandes profesionales que trabajan en la institución ferial de Tenerife, en el recinto ferial. Por lo que podemos decir que es un no parar y es una responsabilidad muy grande cuadrar todas esas fechas para que todo el público tenga su interés, su actividad y que salga todo perfecto. Sí, incluso a mí a veces me da pena porque nos presentan algún tipo de evento, actividad y claro, hay que cuadrar esas fechas para poder satisfacer esos agentes, ese grupo de la sociedad. Ya para el próximo año, para el año 2025, prácticamente tenemos lleno lo que es el calendario de la gran nave de lo que es el recinto ferial y todavía nos siguen llegando peticiones que yo lo que intentamos dentro con mi equipo del recinto ferial es intentar ajustar esas fechas para dar cabida a todo lo que es la gran actividad que se genera en la isla de Tenerife, pues dos gracias a la sociedad tenerfeña, en todos sus sectores, pero que necesitan una gran infraestructura como es este recinto ferial. Un recinto ferial que también hay que recordar que en el año 2026 va a celebrar su 30 aniversario, son 30 años dentro de lo que es la sociedad de Tenerife y yo también te adelanto que estamos ya pensando qué podemos hacer para hacer ese gran homenaje durante estos 30 años que le ha dado vida a la sociedad de Tenerife este recinto ferial. Felicidades, consejero, por todo este trabajo y por todas estas actividades que es un no parar por lo que me estaba comentando. Y quería preguntarle un poco, acercándonos a lo personal, este evento de tecnología, innovación y videojuegos, creo que le hace especial interés y es un especial atractivo para usted. Bueno, como se dice coloquialmente, ¿quién no ha jugado alguna vez algún videojuego o alguna máquina? Yo personalmente, yo tengo una Playstation, pero la 2, para que nos entiendan, la 2 tiene 15, 16 años de la que tengo, que es todavía con cable, ahora parece que vienen sin cable, pero a mí me gusta porque yo, sobre todo, hago un juego nada más que es de fútbol y lo uso de vez en cuando cuando tengo algún hueco, sobre todo para cambiar un poco el chip y distraerme en lo personal, pero también hay juegos tradicionales aquí dentro de esta TLP, tenemos un futbolín, el de toda la vida, el que vemos en los bares o que veíamos muchas veces antes en los bares, pues también hemos jugado una partida de futbolín y dentro de lo que es el sector del videojuego, los primeros videojuegos que salieron, como es el famoso Come Coco, en la máquina típica que había en los bares también, pues también está disponible aquí dentro de lo que es la TLP. Entonces, aparte de lo que es los juegos innovadores, los juegos que vienen ya, que vienen, digamos, a toda velocidad, porque lo que es el sector del gaming, lo que es el sector del videojuego, pues va a pasos muy agigantados, también hay una parte nostálgica, como para personas como yo, que ya tenemos cierta talla, que digamos que nos hace rememorar épocas muy bonitas. Pues, consejero de Industria y vicepresidente de este recinto ferial de Tenerife, nosotros le agradecemos este ratito que nos haya atendido y que nos haya explicado toda esa programación que tienen estas instalaciones en la capital tinerfeña y le dejamos para que tengan un ratito y pueda aprovechar y disfrutar de los videojuegos. Ok, pues muchas gracias y, como no, les invito a todo el mundo, de aquí al domingo, a que se pasen por el recinto ferial para que vean también lo que se mueve aquí dentro. Muchas gracias. Nosotros seguimos descubriendo lo que ofrece la TLP de Tenerife. No se vayan, que seguimos contando lo que ofrece este evento tan especial. Seguimos en la TLP de Tenerife y ahora queremos hablar con una persona que conoce desde lleno este evento. Estamos con Julia Palenzuela, subdirectora de la TLP de Tenerife. ¿Cómo estás, Julia? Bueno, pues con mucha ilusión al final, porque estamos viendo como meses y meses de trabajo al final repercuten en todo esto y verlo salir es un orgullo y es impresionante. Julia, tú conoces la TLP desde varios puntos de vista. ¿Nos puedes comentar un poco eso? Sí, yo empecé viniendo a TLP desde bastante chiquita, de visitante. Desde que tuve edad vine de participante, luego vine de voluntaria y hasta el día de hoy, nueve, diez años después. Bastante recorrido y por lo que podemos decir que súper bien el trabajo y se le ha hecho mucho más fácil organizar este evento. Sí, al final cuando lo ves desde dentro y cuando ya tienes el sentimiento desde el principio de lo que quieres conseguir y lo que te han hecho sentir y lo que ahora quieres hacer sentir a la gente, es muchísimo más fácil. Al final nosotros trabajamos desde el corazón y trabajamos desde el cariño y de hacer sentir a la gente lo que nosotros sentimos en su momento. Julia, la TLP vuelve a Tenerife después de unos años de parón. ¿Cómo se ha visto esa aceptación por parte del público? Pues ha sido increíble porque una de las cosas que más nos ha hecho ilusión a todos es ver como gente que venía hace años nos estaba esperando todavía. Claro, hay muchísima gente joven que nos acaba de empezar a conocer porque en ese momento no tenía edad y demás, pero el ver como gente desde hace cuatro años que no nos veía, al menos en este calibre y demás, vuelve a tener ganas y a querernos de la misma manera que antes es maravilloso. Es gratificante. Julia, ¿en qué destacarías de la organización de la TLP de Tenerife? Pues que somos muchos, somos muchos. Al final todo este evento necesitamos a mucho personal para hacer todo esto. Sí que es verdad que tenemos la maravillosa suerte de que todo nuestro personal tiene las mismas ganas de nosotros, le ponen el mismo corazón de nosotros porque muchos, si no la mayoría, son igual que nosotros que han venido antes y conocen el evento desde dentro y lo han visto tan genial y han visto cómo lo pasamos nosotros que han querido venir igual que nosotras a disfrutarlo de otra manera al final. Pues eso lo hace muchísimo más fácil y no lo hace como un trabajo, sino más como una ilusión de poder formar parte de la organización. Y ya por último, Julia, ¿nos puedes comentar esas novedades que hay en esta edición? ¿La decimos sexta, si no me equivoco? Decimos sexta. Sí, pues una de las cosas, por ejemplo, que más nos puede llamar la atención es que nosotros tenemos una copa que hemos empezado desde marzo porque hemos visto que faltaba ahí, pues que todo el mundo estaba siempre esperando a septiembre y demás y dijimos, bueno, pues vamos a darle algo durante todos estos meses hasta que llegue y empezamos a hacer una copa de eSport desde marzo y demás que ahora pues están terminando las finales justo en el evento y la verdad es que ver el recorrido y pues como desemboca aquí también ha sido muy guay, tenemos muchísimos invitados. Hoy y mañana van a ser los días más fuertes con todos estos invitados que tenemos, son más de 20, hay millones de suscriptores que tienen entre todos que la verdad es que yo ya ni sé cuántos son de todos los que son y nada, que hay muchísimo contenido. La verdad es que el venir al evento vas a poder hacer cualquier cosa, probar muchísimas cosas nuevas y siempre vas a tener algo que hacer. Desde la organización no solamente se ha querido abarcar ese ámbito del anime, de la cultura, sino también del cine, de los videojuegos, muchísimas cosas. Sí, tenemos por ejemplo invitados que vienen de dobladores, vamos a tener una mesa redonda de cine donde nos van a hablar un poquito de ese tipo de cosas, hay dibujantes, hay escritores, hay un poquito de todo para pues eso, que al final puedas encontrar todo lo que te pueda gustar aquí. Pues muchísimas gracias Julia por atendernos, ha sido todo un placer y muchísimas felicidades por haber hecho todo ese recorrido y haber culminado con esa organización de este evento tan impresionante. Nada, muchísimas gracias, espero que todos lo disfruten igual que nosotros disfrutamos haciéndolo y nada. Muchas gracias. Como han podido observar, nos lo estamos pasando súper bien en esta TLP de Tenerife 2024, por eso les invitamos a que acudan a este tipo de eventos donde se puedan formar en el ámbito de la innovación y la tecnología y también se puedan entretener de una forma lúdica. Nosotros nos despedimos y seguimos disfrutando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!